Bueno, no tengamos miedo de las palabras. Vamos a hablar de cultura de seguridad. ¿Cultura? La respiramos. La cultura está cerca de nosotros. Nos bañamos en ella. Claro que sí. Cualquier grupo humano desarrolla una cultura que le es propia. A lo largo de su historia, establece maneras de hacer. ¿Cómo no? De pensar. Controla cada vez mejor los riesgos. Comprende sus fracasos. Perfecciona sus éxitos. Arbitra. Innova. Descubre su funcionamiento. Así, el colectivo acumula prácticas y saberes colectivos. Un material cultural que se adapta según los contextos medioambientales, históricos, políticos, sociales. En suma, con sus comportamientos o sus formas de pensar, el grupo hace evolucionar su cultura. ¿Y en la empresa, me preguntaréis? Más que de cultura, no se habla de productividad, relaciones sociales, rentabilidad. ¿Es cierto que la empresa para vivir debe hacer frente a estos retos y la seguridad es uno de ellos? Para lograrlo, es preciso jugar en equipo, compartir estos retos. Hacen falta maneras de hacer, de pensar. Una cultura. Una cultura organizativa. Eso es. Y en todo esto, ¿dónde ponemos la seguridad? Es un gran reto. En primer lugar, hay que identificar los riesgos más importantes y ponerse de acuerdo sobre la noción de más importantes. ¿Qué puede conducir a un accidente grave susceptible de ocasionar víctimas, afectar a las instalaciones, incluso al medio ambiente? Posicionar el cursor de la seguridad es, por lo tanto, tener principios de seguridad, maneras de hacer y de pensar adaptadas. Es tener una cultura de seguridad. Y ahí estamos. La seguridad ayuda a afrontar los riesgos más importantes, conectando la técnica, las normas y procedimientos, la competencia de hombres y mujeres. Cultura, organización y seguridad. Estas tres nociones están íntimamente ligadas y contribuyen al rendimiento global de la empresa. Al trabajar la cultura de seguridad, la empresa trabaja de hecho los fundamentos de su organización, las condiciones de trabajo, la calidad y el diálogo, y todos ellos influyen en la cultura de seguridad. Es un círculo ético que, con el tiempo, modela nuestra cultura común. Y sí, una cultura no se decreta. Se construye. Se construye. Se construye. Se construye. Se construye. Mejor. Se construye. Se construye. силuidad. Gracias.